Sexo, todo el mundo quiere sexo, mmm, gustas del sexo, ah, sexo Sexo, amantes del sexo, sexo, todo el mundo quiere sexo Que puede haber, paso energizante y vital, que puede haber mejor que hacer el amor Y si lo hiciéramos sin culpa y dolor, tal vez en todo no sería nada mejor Sexo, tan exquisito y perfecto Sexo, yo soy devoto del sexo Sexo, la religión de los sabios Sexo, el elixir de los genios Contra la guerra y a favor de la paz, porque libera nuestra porción animal Y si lo hiciéramos sin culpa y dolor, tal vez en todo no sería mejor Sexo, no me gusta mucho el sexo Sexo, tan en la mano y tan bueno Sexo, todo el mundo quiere sexo ¿Qué puede haber, más energizante y vital, que puede haber mejor que hacer el amor? Y si lo hiciéramos sin culpa y dolor, tal vez en todo no sería mejor Sexo, todo el mundo quiere Gracias por ver el video